Inés Arrimadas es lo que tiene que hacer, tiene que hacer ver que somos útiles, demostrarle al millón seiscientos mil votantes que nuestros diez escaños son útiles para desbloquear esto y para impedir que los populistas entren en el gobierno y que ese gobierno además dependa de los independentistas. Eso es algo que era impensable y yo personalmente me congratulo de ello porque es algo que he insistido a Inés, que teníamos que hacerlo, teníamos que tomar esa iniciativa y hoy lo ha hecho y estoy muy contento.